Es que Joel está con la depre. ¿Y tú por qué tienes que consolarlo? Bueno, porque... porque es mi cuñadito. ¡Aléjate de mi hijo, prospecto delincuente! ¿Me puedes decir qué está pasando? Es que Fernanda no le contesta el celular a Joel. ¡No me digas! Claro, ríase, ¿no? ¡Búrlese! La bizcacha extrañida se salió con la suya. ¡¿Qué cosa?! Oye, Joel, más respeto. Tu papá no merece ningún respeto. No me voy a rebajar hablando con un muerto de hambre. ¡Miguel Ignacio! Creo que te has olvidado de algo. Ese muchacho que acaba de insultar... ...tiene familia. ¡Sí, familia! ¡Uy, qué miedo! ¡La tribu completa! A mí no me amedrenta una banda de ronderos. ¡Seguridad! Ustedes se olvidan a quién tienen al frente. ¡Seguridad! ¡Soy en mi hora del refrigerio! ¡Charito! ¡Tan ricos los tallarines! ¡Qué bueno que te gusten, Félix! ¡Ah, claro! Ahora sobornando a la gente de seguridad. Pero esto no se va a quedar así. ¡Claro que no se va a quedar así! En este momento te subes a tu auto y te vas corriendo de aquí. ¿Qué? Sí, ¿qué? Solo porque se me hace tarde nomás. Quiero pedirle disculpas en nombre de mi papá. Sí, es que está un poquito alterado. Ojo, que no avalo en la manera como trató a Joel. Y si quieren desquitarse con algún miembro de mi familia... No te preocupes. Creo que hablo por todos al decir que sabemos que tú no eres igual a tu papá. ¡Uf! ¡Qué bueno saberlo! Y déjenme decirles que a todos los quiero mucho, ¿sí? ¡Gracie! ¿Qué tal te va con... Joel, vamos a alcanzar. Ya. Coñadito, coñadito. Dame la muchacha. Ya, ya, ya. Ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién es ese puto? ¿Para qué es para nada? Joven Nicolás. Hace un rato me asomé por la ventana y vi un conato de bronca ahí afuera. Sí, sí. Mi papá contra los González. ¿Quién ganó? Los González. Porque mi papá va andando en la cancha. ¿Y la riña fue por...? Peter, ¿tú sabes qué le pasa a Fernanda? ¿Y? Joven Nicolás, usted sabe que yo soy enemigo del chisme. Es que Joel está desesperado porque no puede comunicarse con ella. Bueno, hace unos días llamó y me dijo que no iba a regresar. No, sí, eso lo sé. ¿Qué más? Nada más. Bueno, si la monga no va a regresar es seguramente porque encontró otro. Eso no lo sé. ¿Por qué se quedará? Pobre Joel se va a morir. Para mí que su nona sabe algo. Mejor es fusilarlo de una vez, Peter. Adelante. No, nada. Si quieres plata para una tabla nueva... Sí, sí quiero. Pero no, no he venido a hablarte de eso. Quiero hacerte una pregunta. Es sobre la monga. ¿Sobre quién? Sobre Fernanda. Peter me dijo que ya no va a volver. Así es. Para eso se fue a estudiar a Boston, ¿no? Es que conociendo a mi hermanita pensé que se fue para darles el gusto, pero que después iba a regresar. Puede ser que Fernanda haya pensado eso, pero ya no. ¿Por qué lo dices? Esto lo he visto en mil películas, pero en puertas tan macizas no funciona. ¿Peter? Joven Nicolás, ¿no quiere un vasito? ¿Para qué? Siempre es bueno un vasito para cualquier cosa. Peter, hablé con mi nona. Joel González... Ya fue.